En este problema, profesor, estaríamos diciendo lo siguiente. Tengo treinta y cuarenta y cinco. Yo me recuerdo que los triángulos conocidos es con noventa grados. Ah, quiero hallar X. Bacán, bacán. Lanzo una perpendicular a este triángulo para formar el triángulo rectángulo. Y si este es cuarenta y cinco y este es X, muy bien. Esto yo digo primero, treinta grados. El triángulo de treinta grados, profesor, esto es K y esto vale dos K. Y si quiero, este es K raíz de tres. Hasta acá. Pero con este, con este mensaje, profesor, estoy diciendo que dos K es igual a doce, K es igual a seis. Esto vale seis. Mmm. Profesor, acá. Ahora yo agarro cuarenta y cinco y se sobreentiende que este es cuarenta y cinco también, porque la suma es noventa. Entonces, profesor, acá, en cuarenta y cinco, estos dos lados son iguales. Le voy a llamar ya no K, para no confundir. Y esta distancia que vale a Q, y este valor vale Q. Y esto vale Q raíz de dos. Ah, profesor. Entonces, Q es igual también a seis. Esta distancia es seis. Entonces, X es igual a seis raíz de dos. La respuesta. Ya sabes, mi querido amigo, solo observa siempre lo que vas a relacionar. Y recuérdate, la relación de los triángulos de treinta y sesenta, que es dos K, K y K raíz de tres, y de cuarenta y cinco, Q y Q, y Q raíz de dos. Muy bien.